La pasamos súper, termina volanzos, termina canción, aquí se viene para que tú lo bailes, dice Vivo En el mundo Marcado Por el signo del delito La profesora María María Vivo en el segundo Marcado Por el signo del delito Todos Me sentían Marcado Nadie me pierde la mano De mi niño yo prescí el abandono De mi no ser se atrope para vivir su sucio En ese tiempo hoy a mi padre me dejaron Hoy a mi la sociedad me condena Vivo En el surmundo Marcado Por el signo del delito Todos Me sentían Marcado Nadie me despreció Se atiende la mano De mi niño yo prescí el abandono De mi no ser se arrope para vivir En ese tiempo ya mis padres me dejaron Hoy a mi la sociedad me condena Luis Aguilar Luis Aguilar Rutina La aparcia La chica de Vielsa Salvador Raulito 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 Luis Aguilar Zorro Castrancico Pamplona Lucero Amigo Deja de tomar Deja de beber Por esa mujer Amigo Deja de tomar Deja de beber Por esa mujer La tabla Amigo Peladito Sigue tomando, Tomás La gente está brava ¿Cómo te llamás? Calle Fina Para Franco y Karina La gente linda de Covite Salud, salud Mariano Mago Yovana Buena Lourdes Amigo Deja de tomar Deja de beber Por esa mujer Amigo Ella dejó Se voló de ti De tu corazón Olvídala, olvídala Ella no te quiere Como la amas tú Olvídala, olvídala Ella no te ama Como la amas tú Amigo Deja de tomar Por esa mujer Amigo Ella dejó Se voló de ti Un saludo Para La Loquita Patti Feliz cumpleaños Sandra Brenda Espejo Buena Brenda Espejo Hoy, mañana y siempre Marco Antonio y La Nueva Nota Mariano Paulito Mochita Aguilán Ella no es casada Por iglesia Ni tampoco A mi mano Pa' Son tres Pero dentro de su amor Ni ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Habla Pero dentro de su amor Ni ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Pamplona Solo nunca yo lo olvidaré Amigo Diego Ya no llores Te vas para Venezuela Buena chamo Chavito Verónica Verónica Ella no es casada Por iglesia Ni tampoco A mi mano Pa' Pero dentro de su amor Sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Pero dentro de su amor Sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré 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 ¡Y la gente sigue! ¡Bien! ¡Ando! ¡Sanfra! ¡Sanfra! ¡Sanfrasito! ¡Vuelas, voy a Raulito! ¡Luchico Villar! ¡Raulito! ¡Oye, Televitegas!